Hola chicos, yo soy Shirley, bienvenidos a HackTrickTV. La FIFA levanta suspensión a Deportivo Quito y ya puede inscribir jugadores. Mediante un comunicado oficial, el Deportivo Quito informó que la FIFA levantó la sanción que les impuso en julio del 2020 que les impedía inscribir jugadores. Con esto, el cuadro capitalino puede continuar con el proceso de habilitación para disputar la segunda categoría de pichincha. Cabe recordar que el bloqueo se dio debido a las demandas que mantiene el cuadro capitalino por deudas con exjugadores y extrabajadores. Félix Torres recibe suspensión por dos fechas. El defensa ecuatoriano del Santos Laguna fue sancionado con dos fechas de suspensión debido a la agresión a un pasabolas en el partido entre Santos y Atlético San Luis el pasado jueves 18 de febrero. Recordar que en dicho partido Torres denunció insultos racistas por parte de los jugadores de San Luis. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX consideró que no existió ningún acto de racismo en contra de Torres. El futbolista de 24 años no estará ante Juárez ni Pumas. Por otro lado, la prensa mexicana informa que Irton Preciado, jugador del Santos, ya está libre del COVID-19 pero lo más probable es que empiece a retomar actividad con la sub-20 debido a que no consideran propicio integrarlo de golpe en la intensidad del primer equipo. Recordar que Preciado había estado fuera casi un año por dos graves lesiones y luego tuvo que afrontar el contagio del virus. Anthony Bedoya jugará en Brasil. El defensa que fue sancionado por tres meses por Liga Pro y separado de las filas del Deportivo Cuenca continuará su carrera en Brasil. El futbolista formará parte del Azulis Football Club, equipo de la segunda división del país carioca que este año disputará el torneo estadual paranaense. Cabe recordar que la sanción a Bedoya se debe por sus declaraciones, donde indicó que un jugador de Melec lo intentó sobornar, algo que nunca pudo comprobar. Este jueves por la mañana, la fe de Guayas reveló el monumento a Alberto Spencer en los exteriores del estadio que lleva su nombre en honor al ecuatoriano que hasta el momento es el máximo goleador de la Copa Libertadores. Con esto, el estadio modelo Alberto Spencer, donde entrenaron hoy los jugadores del 9 de octubre, quedó listo para recibir su primer partido por Liga Pro 2021 cuando el Super 9 haga de local en dicho escenario ante Munchuk Runa este domingo a las 13 horas. Angelo Preciado es baja en su equipo el GEN. El jugador ecuatoriano no ha sido tomado en cuenta por el director técnico John Van Dembron, debido a una lesión de rodilla que no le ha permitido trabajar con normalidad con el resto de sus compañeros, y por lo tanto, no ha sido convocado para el partido de mañana válido por la fecha 29 de la Liga Belga, donde son terceros con 43 unidades. Esteban Paz, directivo de Liga de Quito, conversó en área deportiva FM sobre varios temas, entre ellos la programación de los partidos que realiza Gol TV. Yo no tengo problemas de que ahora nos ponen a jugar, si nos quieren poner a la medianoche y que nos pongan, si no nos quieren poner al mediodía, mejor para quitar esa absurda justificación de la altura, el calor y la deshidratación. No somos de estar llorando cada fin de semana por los horarios. ¡A punto Paz! El jugador de Barcelona Sporting Club, Damián Díaz, se mostró contento luego de haber sido tomado en cuenta por el profesor Gustavo Alfaro en el microciclo de la selección ecuatoriana. El 10 de Barcelona a través de una historia en su cuenta de Instagram escribió, feliz por esta hermosa oportunidad, agradecido por el trato de la gente dentro de la selección, un lujo. El jugador de 34 años fue llamado para entrenar en la capital dentro de la planificación previa a los encuentros eliminatorias ante Venezuela y Chile. Por su lado, Fernando Gaibor, jugador de Guayaquil City, en conversaciones con Carlos Víctor Morales se refirió sobre la convocatoria de Díaz. El ex jugador de Melek mencionó, Todo jugador tiene el derecho de ser llamado, yo me pongo en el lugar de él, también viene haciendo un sacrificio, viene haciendo un esfuerzo, viene entregando toda una vida a la carrera, cada uno tiene sus metas, sus objetivos, en este caso él ha hecho una vida en Ecuador, dijo Gaibor. Luego añadió, no somos nadie para juzgar la convocatoria de Damián Díaz el microciclo de la selección, es un derecho que él se ha ganado, culminó. Más problemas para Olmedo. El equipo riobambeño fue multado con 8.800 dólares por no presentar los carnes de cancha a tiempo, además por no presentar la planilla de juego en el tiempo reglamentario y por no presentarse en el campo de juego, por lo que perdió 3x0 ante Universidad Católica. Así se pudo conocer según el informe de comisión disciplinaria de la Liga Pro. Además, según Alberto Díaz, el Olmedo aún no ha resuelto el problema de las habilitaciones a sus futbolistas y advirtió que si no se presentan en el segundo partido del torneo ante la Liga de Quito, serán desplazados a la Serie B. Villarreal de Pervis Estupiñán clasificó los octavos del Europa League. Con doblete de Gerard Moreno, el submarino amarillo derrotó 2x1 al Salfurgo de Austria en España, reprendando así el 2x0 que había conseguido en la ida con un global de 4x1. Pervis Estupiñán tuvo un destacado compromiso, siendo regular los 90 minutos del cotejo. Diferente panorama para el Krasnodar de Cristian Ramírez, que quedó eliminado tras haber perdido 1x0 ante el Dinamo de Zagreb en la vuelta, terminando así con un global de 4x2 a favor de los croatas. Cristian Ramírez no fue tomado en cuenta para este compromiso debido a que se encuentra en recuperación por una lesión de rodilla. El Manchester United no renovará a Juan Mata, que termina el contrato al final de la temporada. Juventus, Inter de Milán y la Roma estarían interesados en el futbolista español. Le Parisien publica que David Dalhava ha realizado una nueva petición para el equipo que lo fiche. Además de los 22 millones de euros anuales, el austroico pediría jugar de mediocampista, posición en la que se siente más cómodo. Según información del Daily Mail, el Manchester United está interesado en fichar al jugador del Sevilla Jules Condé, por el que harían una oferta cercana a los 80 millones de euros, que es el valor de la cláusula de rescisión del futbolista francés. Estos son los resultados de la jornada de este jueves, de los 16avos de final de la Europa League, y de esta manera quedaron definidos los clasificados a la siguiente ronda del torneo. Este viernes se llevará a cabo el sorteo donde se establecerán los enfrentamientos de los octavos de final.